Dale gracias al Fidel nuevamente y al señor alcalde. Y la petición sería que nos ayuden a ampliar nuestro local, que ahorita estamos en una casa particular, pero no fuera malo que nos ayudaran con un local grande. Así es que gracias, muy amable. Con respecto a su solicitud, informarle que como Fidel solamente estamos aportando lo que es el capital semilla para que ustedes puedan realizar su emprendimiento. Informarles también que estamos solamente en 20 municipios de los 262. Es un programa reciente que esperamos y confiamos en Dios que podamos seguir obteniendo fondos para seguir trabajando con ustedes, como unas grandes mujeres emprendedoras.